El jueves día 11 Se recogían los medios que el PSOE me había puesto una querella A Juan Sánchez y a Juan Fernández, como siempre Especificando más bien a Juan Fernández, que es por el que van Y como lo de mi querido Juan Sánchez, es un tanto colateral el asunto Por eso, aunque nosotros daremos una rueda de prensa en el momento que se adopten otras medidas judiciales Conjuntamente, él y yo, el PSOE Pero la querella que nos ponen el jueves es respondiendo a esto Es que Francisco Reyes recibió martes o el miércoles Yo lo recibí el martes, creo, juzgado Y recibe una notificación que se tiene que presentar al juzgado el día 20 de noviembre Por la querella criminal que le había puesto yo Ese acto de conciliación obligatorio que hay que hacer En toda querella criminal por injuria y calumnia Y como yo considero que Francisco Reyes me ha injuriado, me ha calumniado Pues le puse una querella Cuando recibe la notificación de que se tiene que poner Lo que tiene que presentarse en el juzgado el día 20 de noviembre A las 10 menos cuarto Lo pone aquí Pues inmediatamente, ¿qué hace el PSOE? El PSOE Don Francisco Reyes, el PSOE Me pone una querella Ahora dicen que por adjudicación, no sé qué Ahora ya hablan de pagos Hablan de asignación Hablan de cosas, ¿en qué quedamos? Solamente tengo que decir una cosa Que es lo que considero que titula todo esto En su ofensa está nuestra defensa Créanme lo que digo En su ofensa está nuestra defensa Así es que, tiren para adelante Ya les dije que esto en el seno del PSOE no se puede ver Se puede ver porque ha sido un atropello Lo han manipulado Es una vergüenza De tramitación, de expediente No había Si todos tus judas te tramitan esto Pues ya verás Qué te puede pasar, ¿no? Si la presidenta Susana Y después de esas cosas que aliñosas que le digo Creo que justificada y con razón Después de años Años de traición A mi ciudad A nuestra ciudad Pues es lógico que quiera mi cabeza Bien Estupendo Pero ya esto no se soluciona nada más Que por la vía judicial ordinaria No dentro de un partido Que Además Está claro que está la querella que ponen El jueves pasado Es la primera que han puesto, ¿no? Entonces todo lo que habían dicho ¿Qué pasa? Si habían dicho lo que habían dicho ¿Por qué no se han ido al juzgado desde el primer día? Lo mismo es que no están diciendo la verdad ¿Sabéis lo que es despreciable? La actitud de la señora Parra y el señor Moya Sabiendo lo que hay El señor Rodríguez Méndez El parlamentario Daniel Campos Testigos presenciales De esos acuerdos De esa Legitimación Que tuvo Esos acuerdos Esas decisiones De compensación económica Desde el PSOE ¿Cómo pueden mentir? ¿Cómo pueden tener la cara tan dura? ¿Cómo pasearse por ahí? El señor Moya Incluso ir a los templos Y santiguarse ¿Qué es que lo he visto? ¿Por qué? Confesionario No lo he visto pasar Porque tendría que decir verdad Pero por el juzgado Si lo voy a ver pasar A todos ellos Por falsos Y embusteros Y si tienen que apuñalarme a mí Y a Juan Sánchez Porque además Lo de Juan Sánchez Que lo propuse yo Ante 15 personas Algunas da una rueda de prensa Impresentable Pero si estabais vosotros ¿Cómo decís que no se tomó En ningún sitio Esa decisión? Si además Teníais que firmar Para pagar eso Y además ¿Esto qué es? ¿Del partido? ¿Del grupo concejales? ¿No veis las cosas? ¿Los cambios que ha habido? Pues si no era del partido Del grupo concejales ¿Cómo carajos nos echan del partido? No están en el pedido En el PSOE Es una cosa Por eso digo Que en su ofensa Está nuestra defensa Entonces esto Solamente en juzgado Se dirime Y estaremos encantados Juan Sánchez y yo En irnos Vamos En dirimir todo esto En el juzgado Porque ya sabíamos Hemos sabido Y hemos visto Lo que pasa En el seno interno Del PSOE Lamento que desde Madrid Hayan hecho lo de Pilato Y se hayan lavado las manos Cobarde Cuando era muy fácil Llamarnos Oye ¿Qué ha pasado aquí? Esto Lo otro Cobarde Tanto Le temen a Susana Díaz En Madrid O es que no querían Conflictos Más conflictos Con Sevilla En Madrid Ferrar Era fácil De solucionar O ese empeño Infatigable Y además Inexcusable De Sevilla En que había que echarnos Que había que echarnos Especialmente Había que echarme A mí Claro Si mi actitud Es la que es Con Sevilla Pues claro Este no lo queremos Ni ver en el PSOE Ni yo me quiero ver El PSOE No es esto El PSOE No es un partido Que no haya recibido A la gente Cuando va a un pueblo A reivindicar algo Que además No ha cumplido ¿Qué clase de presidenta Esa? ¿Qué clase de partido? ¿Qué clase de organización Política es esa? Ese no es el partido Socialista Al que yo pertenecía Ese PSOE Lo hacen Con tan serio De gente Que no es la que es Que es capaz De pasearse Por la calle Y no se le van Y se le viene un color Habiendo apuñalado A alguien Habiendo traicionado A Linares A su ciudad Por su estatus Político Por su estatus Político Por sus cargos Políticos Y además A un amigo Y a quien Lo ha dado Todo por ello Habría tenido Mis fallos Pero yo no lo he hecho Nada más que bien Y Juan Sánchez Igual Como un padre Para ellos Y como un hermano Mayor para ellos Y mira el pago Y sobre todo La falsedad Para traicionarnos No tiene nombre Es que no tiene nombre No hay por donde mirarlo Ni por donde cogerlo Si es que Se va a dirimir En un juego Como es natural Y vuelvo a decir Esto yo lo titulo En su ofensa Está nuestra defensa No tenemos otra Otra solución Ni otra forma De dirimir Esta cuestión ¿Y en el momento El alcalde Que esos acuerdos Para esas asignaciones Estaban firmados Por esas personas? Pero si he enseñado Pero claro Si las cuentas Son mancomunadas Todo el que sepa Que es una cuenta Mancomunada Sabe dónde Pero además Y el tesorero Era Luis Moya Del grupo Si ahora hablan Del grupo concejal Si era Luis Moya Quien controlaba Y quien abría cuentas Cerraba cuentas Yo nunca me he ocupado De eso Ni nadie Nada más que él Y la administradora Pilar Parra Que fue la que propuso La asignación para mí Porque le daba vergüenza Cobrar el doble que yo Que todavía no le he visto Sacar Lo que cobra Ni decir lo que cobra Me lo ha pedido Me lo ha pedido a mí Y yo lo he hecho ahí En esa mesa Y he dicho Mira esta es mi nómina Y cuando vieron Que ellos De los alcaldes Que me lo cobraban De España Proporcionalmente Menos que muchos De la provincia De municipios Muchos menores Pues entonces Nos te ponemos Esto como compensación Por gasto De representación No sé qué Que correspondía Al ¿No veis que La cantidad En la que corresponde A lo que cobraba Un portavoz Es que no lo veis O es que durante Ese tiempo Que yo no sé Si son cuatro o cinco años Los que fuese Es que no veis Que es la cantidad Que cobraba el portavoz Si fue lo que propuso Pilar Parra Si lo que no tiene Es vergüenza ninguna Ni identidad Es que lo propuso Y hay testigos Que lo han dicho ahí Y lo habéis escuchado Presenciales Yo dejo de cobrar A portavocía Como soy concejal delegada Tú la cobras tú Y esto se regula Cosa que luego no hicieron Y la han utilizado Como una trampa Por eso hablo De ruindad Por eso hablo De debileza Por eso hablo De malignidad De abelismo Máximo Y sobre todo De desagradar De ingratitud Y desagradar Yo no necesito Que me agradezcan nada Pero esta forma De desagradecer Esta forma De ofender Esta forma De hacer daño Porque han recibido Un mandato Para mantener Sus traseros En el caso De Luis Moya Le han prometido Un cargo en Sevilla Que no lo sabe Pero esos mismos Que se lo han vuelto A prometer Fueron los que impidieron Que se fuera A la anterior ocasión Porque no tenía Titulación universitaria ¿Quién se inventó Esa excusa Ese argumento? Lo tienen muy cerca Lo tienen muy cerquita Aunque ahora vayan Muy juntos Siempre lo he dicho Iban a machacar A Danías Campo ¿Los vais ahora juntos? Pues iban a machacarlos Se reunieron todos Para machacarlos Cuando se fue al parlamento Por esa envidia Esa insidia Que genera Que alguien Progresara en ese sentido Potenciados Y auspiciados Desde aquí Y favorecidos Desde aquí Como la propia Delegada del gobierno Pero si van a cuestionar Que Juan Sánchez Cobrara 600 euros Para poder combustible Para que no le costara Encima de su bolsillo Todo lo que trabajaba Para el partido Porque yo La compensación Que se me quedaba el sueldo Como un alcalde Normal De cualquier tal Los que cobran 6 o 7 mil A ver que ingresa Daniel Campos En su casa ¿Qué les preocupa? Lo de Juan Sánchez Cobre 600 euros Para combustible Que encima Lo llevaba él Y lo estaba promocionando Por la barriada Y de las asociaciones Decirnos Y demás Los que lleven Conductor Y coche oficial Eso Y los que tienen Ese salario Cuestionan Que yo Saliera al final Al mes Por 3 mil y pico euros ¿Eh? Como alcalde Ese era el problema Si es que Si es que La habéis hecho Como trampa De todas formas Estoy esperando El certificado De retenciones Si así fuere Pero es que no pueden decir Ni una cosa de la otra Porque ¿Cómo lo hacen? Y yo sé que Francisco Reyes Al recibir esto Que menudo lío Han metido La señora Parra Luis Moya Rodríguez Méndez Al final Porque está ahí calladito Pero detrás Aunque vaya una tertulia Y pase un poco desapercibido Daniel Campos Y algunos más A Francisco Reyes Lo han metido En un lío serio Muy serio Y además No le han dicho la verdad Y Francisco Reyes En lugar de confiar En ese amigo Que tenía Desde hace 40 años Que ha peleado por esto Que se ha ganado Los votos Uno a uno Él no Él lleva donde está Y además Lo pusieron al dedo Llegó Capazarría Y dijo Este va a ser Vuestro secretario general Le hizo la promoción Y la Sabéis Las herencias Bien Estupendo Y dijimos Bien Estupendo Si yo hasta El año pasado Por estas fechas No No Hasta primero de septiembre Yo confiaba en Paco Reyes Tenía mi apoyo Mi voto Lo que pasa es que Estos llegaron Lo envenenaron Y le dijeron Estas cosas Claro Yo tengo que ponerle Si dice esa barbaridad De un compañero Que lleva 40 años Otra cosa Juan Sánchez Se ha dejado la piel En el PSOE Como todos sabéis No habéis nacido Algunos Y ya estaba Juan Sánchez ahí Y yo también Que nos hemos llevado De nuestro partido Sabéis que yo avalé Con mi casa La compra de ese local Que si no hubiéramos Pagado la deuda Hubiera perdido mi casa Yo avalé Incluso me parece Que fue Fidel Fidel Mesa En su momento Y Yo no sé Si Pilaparra también No recuerdo Creo que fue Uno O Fidel Mesa Y yo No recuerdo No recuerdo Pero yo sí me acuerdo De que yo avalé Con mi casa La compra de un local Para el PSOE O sea que si no llegamos A pagar el local Pierdo yo mi casa Que es más natural Y ahora Van y nos dicen Que hemos Juan Sánchez Pues se ha dejado La piel Como sabéis La vida ahí Todos nos hemos dejado Muchas cosas Y ahora Vienen ahora Cuatro frescos Y algunos Incluso Repodrío De anterior Hacernos esto Vale Muy bien Si yo no me considero Del PSOE Con esa mentalidad Desde luego Que no Ni con promesas Han reclutado A la gente Con promesas Que no van a poder cumplir Y además Le hemos dejado Un dineral Con el que han hecho La obra O esa obra Que le han pagado A ellos ¿Alguno de ellos Ha Avalado Con su propiedad Esa obra? No porque Le habíamos dejado Cantidad suficiente Como para hacer La obra Cosa que no Habíamos hecho Por si necesitábamos Para algún Evento electoral Que pudieran venir Que ahora yo no sé Lo que es Luego dirán Que no tienen Y mientras tanto Pues claro A ver si nos roban Y si luego nos piden Del juzgado Algún documento Pues como no han robado Pues ya no lo tenemos ¿Qué cabe pensar? Si después De esa Actitud maquiavela Y maligna Con nosotros dos ¿Qué cabe pensar? Y eso Lo acabo de decir Lo podemos demostrar Lo sabe La gente lo sabe Quien no lo sepa O lo dude Lo tenemos Lo podemos demostrar Y lo vamos a demostrar En un juzgado Así es que a ver Como sale de esta La señora Parra Y el señor Moya Y a ver que le dicen Al chaquetero ingrato De Francisco Reyes Que bueno Si Susana cae en desgracia A Francisco Reyes Que sepáis Va a cambiar rápido Su afinidad Su apoyo No es que La menor duda Al futuro me remito No es que